Yo te di mi sonrisa Mis horas de amor, mis días de sol, mi cielo de abril Te di mi calor, mi flor, te di mi dolor Te di mi verdad, mi yo, todo lo que fui Te ofrecí la piel de mis manos Mi tiempo mejor, mi un mil delincón, mis noches sin ti Mi vida, mi libertad Y un poco de amor Lo poco que fui, mi amor Lo poco que fui Y tú te vas, que seas feliz Te olvidarás de lo que fui Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris Y tú te vas, que seas feliz Te olvidarás de lo que fui Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris Yo te di la luz de mis ojos Mis horas de miel, mi llanto de miel, mi respiración La luz de mi amanecer, mi leña y mi hogar El canto de mi borrón Y un poco de paz Y tú te vas, que seas feliz Te olvidarás de lo que fui Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris Y tú te vas, que seas feliz Y tú te vas, que seas feliz Y tú te vas, que seas feliz Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris Y tú te vas, que seas feliz Aunque llora el corazón Me alegra verte feliz Porque te quiero a ti Y tú te vas, que seas feliz Te olvidarás de lo que fui De todo y de mí La música del inframundo de la salsa Vampiro Y tú te vas, que seas feliz Mi corazón Mi corazón Es un cuerpo abandonado Y tú te vas, que seas feliz Que seas feliz Ahora Tú te vas de mí Sin pensar lo que fui para ti Para ti Si tú te vas, que seas feliz Si tú te vas, que seas feliz Yo quiero que consigas un amor Que seas feliz Que te sepa comprender Que serás feliz Que serás feliz No estarás más a mi lado corazón Que serás feliz Adiós Que te vaya bien Sonsa 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 Sonsa